Estamos en Café Oriente, en Villa Urtúzar, en compañía de Benjamín Naizat. ¿Cómo estás Benjamín? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, director de la película Rojo, que se encuentra en cartelera. Bueno, has tenido un gran reconocimiento en el Festival de San Sebastián, con la mejor dirección, te has destacado también con algunas palabras, y mejor actuación para Grandinetti también. Bueno, esta película, para mi gusto, es un fiel reflejo de los días previos al golpe, en el 76, por lo que uno pudo captar mediante, bueno, la facultad, mediante revistas, mediante la prensa de la época, transcurre en un pueblito que se llama Granada, pero como bien saca la crítica, tiene una narración que tiene una gran originalidad, la verdad que no es común en películas que tocan el tema dictadura o tema antes del golpe, y vos mismo lo dijiste que cada generación toca la dictadura o toca, bueno, la triple A de una manera diferente. ¿Vos cómo lograste construir esta mirada de Rojo? Bueno, el proceso de desarrollar un guión lleva mucho tiempo, son varias etapas de trabajo, entonces no es que la mirada, la película, parece de golpe, ¿no? Bueno, yo empecé hace, bueno, en el año 2012, a posetar los primeros indicios de este proyecto, y en primer lugar, me interesaba esa época anterior al golpe, de la que se habla menos, ¿no? En los años 74, 75, que empezó a haber un terrorismo de Estado a través de patatas parapoliciales, como era la noticidad, en reacción a ciertas provincias que tenían fruto de acuerdos que hizo Perón, Campos, la JPS, cuando vuelve Perón de Europa, en algunas provincias estaban gobernadas por gobernadores peronistas cercanos a la juventud peronista, ¿no? Es decir, de izquierda. Entonces, no sé si lo saben eso ustedes, pero a medida que se empezó a desarrollar el tercer gobierno de Perón, cuando ya después de Cámpora, Perón empieza a romper con la JPS y con Montonero, y empieza uno a uno a destituir esos gobernadores de tendencia progresista con más o menos trauma, ¿no? En algunas provincias, como Mendoza, como en Córdoba, eso fue acompañado de una violencia importante, particularmente en Córdoba, que quizás es la provincia que más tiene que ver con lo que se ve en rojo, si bien no en ningún lugar en particular, empezó a haber una represión muy fuerte, ¿no? Entonces, me parecía que es importante revisar esa época también como un momento en que la sociedad se empezó a acostumbrar a, digamos, a cierto nivel de violencia que era bastante, digamos, si bien hay precedentes represivos, como Trelew, como el fusilamiento del 55, los años 74, sobre todo el año 75, muestran una escalada de violencia que para mí es indisociable de lo que va a pasar a partir de marzo del año 76, ¿no? Claro. Entonces... Como la antesala de lo que iba a ocurrir. Sí, me parecía interesante situarse un poco ahí y después primero desarrollé una historia que era más evidente, con una familia que era atacada y unos represores y que se fue y después fui limpiando eso y quedándome más con unos vecinos de los personajes que el primero había creado, creado, poniendo más el punto, interesándome más por esos vecinos. Fruto, sobre todo, de charlas con mi abuela, que es cordobesa, que, bueno, falleció este año, pero ella estuvo detenida sin causa entre dos años, de 74 a 76, antes de tener que irse al exilio casi toda una década, sufrió atentado. Ella era una abogada de magoísta, clasista, la de Córdoba, se sentía sindicalista, la gente que hizo el Córdoba se participó de todo ese movimiento y me contó de primera mano cómo se vivía en esa época y, sobre todo, esta cuestión de que a vos te podían quemar tu casa y un vecino no te iba a venir a preguntar si estaba bien o si iba a fumar o muchas veces se iba a aprovechar de la situación, ¿no? Entonces, me parecía interesante tomar un poco de eso. No sabía eso. Claro, es como que se empezó a naturalizar el hecho de que, bueno, la gente desaparezca, de que aparezcan cuerpos, digo, ¿no? De que se secuestren, de que haya grupos de tareas. Empieza a instaurar como un miedo que después se va a replicar mucho peor, ¿no? Sí, sí, es importante, me parece que es importante, sobre todo, para las generaciones, incluso la mía, pero también los más jóvenes, ustedes, otros, entender bien que no solo repetir como un loro, bueno, obviamente vamos a reivindicar la cuestión de los derechos humanos, absolutamente, pero también hay que entender qué se trató, digamos, qué movimientos hubo, cuáles fueron los procesos de degeneración social, cultural, política, que se vivieron en los 70, para tener una perspectiva propia y no estar repitiendo cosas, digamos. Sí, el estilo tiene, como bien, como decías, un comienzo, bueno, muy potente, como bien lo remarcan muchas críticas, con una discusión en un restaurante de dos personas, no vamos a ir más allá porque estaría bueno que la gente la vea, y el desencadenante de esta película, le decíamos, bueno, es mostrar un pueblo, un país donde, como bien vos decías, la violencia se hace cada vez más común, y en este punto me parece importante subrayar el rol que tenían los medios, que vos lo vas filtrando, ¿no? A través de varias escenas se va empezando a escuchar como de fondo la radio, como la televisión, lo que van diciendo sobre lo que empieza a ocurrir en ese 74, en ese 75, por ejemplo, la hermandad con Estados Unidos, una publicidad de caramelos que termina de una manera muy violenta, que es una publicidad original, entiendo, y bueno, también estas cosas se van a empezar a ir filtradas en los personajes, digo, hay personajes que también dicen esta frase tan conocida, andan algo raro, que hasta el día de hoy sigue siendo una frase que se ha quedado en la gente. Entonces, esto ilustra, no sé si a usted, vos lo quisiste mostrar de esta manera, cómo los medios fueron también contribuyendo, ¿no? Fogoneando a que este golpe se concretara y que la gente lo aceptara como algo que era inevitable, ¿no? Sí, sí, está en poco presente la cuestión de los medios, pero también me parece que los medios muchas veces, bueno, los medios sin duda juegan un rol en la construcción de subjetividad y en cualquier movimiento histórico, también a la vez, viste, son reflejos de lo que la gente quiere leer, digamos, huevo y la gallina, entonces, a veces simplificamos mucho recargar la tinta sobre los medios, como si los lectores, los televidentes de esos medios fueran, este, carmelitas de calza que se deja influenciar. Claro, sectores pasivos. Sí, me parece que eso es peligroso, me parece que acá hay que cargar las responsabilidades también sobre quienes consumen esos medios, ¿no? La película, en todo caso, busca poner el punto de vista de esa gente común que vive en un barrio cualquiera, es decir, una gente muy banal, digamos. Sí, había también algo en relación a lo rojo, ¿no? Que funcionaba también como una metáfora de lo que se estaba preparando, ¿no? Como algo que se estaba cargando y que estaba, a veces, a punto de estallar en ese pueblo tan chico, y tenía en fin también la película, como en el guión, cuando mencionaba la sangre, el toro, el eclipse, y todo esto estaba contextualizado también como, como bien vos decías, la complicidad de la sociedad y todo lo que es la gente también se callaba, que era lo más terrible también, el silencio de la sociedad que nos hablaba. Sí, totalmente, hay una serie de metáforas, de alegorías, de simbolismos, de las películas que le juega del color y otros elementos que vienen un poco a generar una especie de poética medio, por momentos, muy evidente, pero bueno, no es una película que es muy jeroglífica, es una película que está hecha por la alea cualquiera, que entre cualquiera como le quiera, digamos, o lo menos está pensada para un público amplio. Y había también algo en relación a, durante toda la película, esta cuestión de un tono de dominación y un tono desafiante también, ¿no?, entre los personajes que se estaba construyendo, como esto de demostrar quién tiene el poder sobre el otro, quién ejerce ese poder, ¿no?, y todo el tiempo también como si se estuvieran midiendo el uno con el otro, para medir quién domina quién, y como esas pequeñas situaciones también que se están construyendo de dominación también es lo que está, pues, viviendo, digamos, la sociedad. Sí, hay una especie de juego entre personajes que oprimen unos a otros, de hecho, desde la primera escena hacia esa situación en ese restaurante, y bueno, sí, reflejo seguramente el país donde la cuestión de la dominación de unos sobre otros es latente y endémica, no sé, siempre está, digamos. Yo creo también que has dejado también muchos detalles en la película, muchos guiños al espectador, que el espectador puede fácilmente por ahí transformarlos, por ejemplo, hay una escena de Rudy Chernikov, que es excelente, que en la cual hace Mago, y a su vez, van a hacer desaparecer una chica, y esa chica, bueno, él juega con la palabra desaparecido, o por lo menos eso me apareció a mí, por ahí me equivoco, y él no está, y bueno, después hace como un silencio, ¿también buscaste dejar como pequeños guiños al espectador de esta manera? Sí, como decía ella, hay una serie de señales, de simbolismo, casi de chistes, que buscan un poco decir, bueno, todo estaba ahí para que lo querías ver, digamos. Ese es un poco el sentido de toda esa repetición de señales y de... Claro, las señales estaban, la gente podía fácilmente saber las cosas que para muchos hoy dicen, bueno, yo no he sabido, está buena la alarma, en ese sentido, es muy interesante. Y en otra de las escenas, bueno, les contamos a los oyentes, en una de las escenas, la familia de Claudio, que es interpretado por Andrés Frigerio, que es este abogado, la familia de Claudio recibe a unos amigos a tomar el té en un café, y la mujer de Claudio, que es interpretado por Andrés Frigerio, estaba con una taza de café, pero con una taza, con agua, digamos, y ella decía que no quería, no tenía necesidad de tomar, no quería tomar café ni té, y solo lo rellenaba con agua, ¿no? Era como una obligación social, le decía a ella, ¿no? Y me ponía a pensar que es interesante que ella no reconocía una verdad, no reconocía que simplemente no tenía que fingir que yo quería tomar algo para cumplir ese mandato social, o cumplir esa obligación social que tenía necesitado, ¿no? Eso me parece interesante de esta relación. Sí, sí, se dan esas, como decía antes, esos trucos, digamos, de que hay gente que oculta, bueno, hay un juego, hay peluquines, hay muchas escenas al servicio de esta idea de que no todo lo que parece, la gente oculta, hay secretos a voces, bueno, un montón de cuentas que van repitiendo una, afianzando una idea, ¿no? Una idea que atraviesa todas las películas. Como que en ese detalle quizás ella prefería callarse algo, pero quería guardárselo, no decir simplemente que no le gustaba el café de un té, y eso también refleja como otras cuestiones, ¿no? El hecho de callar o silenciarse a todas las películas. Sí, también. Ella, sobre todo, es un personaje muy ambiguo, de que nunca se sabe cuánto sabe, cuánto ignora y cuánto elige no saber, digamos. Es un personaje, para mí, de los más interesantes de la película. Qué bueno. Bueno, a mí la verdad que hay un trabajo de color impresionante en la película que le permite al espectador del minuto uno situarse en una época, situarse en el año sin saber ya previamente de qué se va a contar. A mí me quedaron mucho los sonidos, ¿no? Hay varios sonidos, sobre todo los del principio, que van quedando literalmente alrededor del metraje y te quedan después. Hay un sonido agonizante que queda como un picapedreo en la cabeza y dices a la celó. ¿Qué sonido? ¿A qué sonido? Un sonido de cuando agoniza uno de los personajes. Es impresionante. Es estremecedor en algún punto. ¿No? Sí. Marca después cómo uno va a ver la película, ¿no? Sí, estaba hablando de color. Hay un muy buen trabajo por parte del equipo de arte, Julieta Dolicki, el fotógrafo también, Pedro Sotero en el elegir la paleta de colores, las texturas. Mucho trabajo de mucho rigor histórico para recrear realmente unos años 70 argentinos, ¿no? Que no son los años 70 que se ven siempre en las películas porque a veces se busca más un imaginario foráneo para recrear esa década porque es una década muy fácilmente estilizable, ¿no? Es una década que tenía mucha experiencia en la ropa, así que se yo. Entonces, esta vez cuidamos mucho, bueno, de la dosis justa de esos 70, por lo menos de los decorados y todo eso. Son unos 70 más este, realmente más realistas y la gente que vivió la época y ve la película se sorprende con eso. Sí. Y yo estoy muy contento con eso. Después, bueno, hablaba de sonido y hay un trabajo de diseño un poco detentoso de cómo están puestos los coles y los efectos, de cómo está hecha la mezcla que está mandada al frente del cine en formato mono como eran las películas de la época. Hay unos juegos ahí de estilo. Mirá que vos vas a ver eso. Hay unos juegos de estilo que tienen que ver con trabajar el lenguaje un poco como era en la época, ¿no? No sabía eso de que estaba en el mono. También la música, ¿no? Tiene una música impresionante por momentos de ópera, por momentos va variando, depende de la situación, pero está muy cuidada. Se nota que has puesto especial cuidado, como decíamos antes, en los detalles, en los diálogos, en la construcción de estos personajes y que, bueno, como bien dice el título, se van pidiendo también de rojo, ¿no? Construyendo esta metáfora. Sí. Hay mucha música, música original, música viejética que viene, digamos, de la propia historia. Y también en la idea de retomar un uso de la música de la época y el género policial, ¿no? Y también con los planos más de cerca, que también son los planos de las películas de ese momento. Sí. Sí, sí, sí. Hay muchos movimientos de Zoom, creo que te referís a eso, de acercamientos a los personajes, que es una herramienta muy de la época. Bueno, la verdad, Benjamín, para nosotros es un enorme placer estar conversando con vos. Todos nos sentimos un poco identificados con tus palabras en San Sebastián, en la situación del cine nacional. Nosotros apoyamos desde base, por ejemplo, cuando se cierra un cine, como fue el caso de arte-cinema, en contacto siempre con toda la comunidad de cine cerrados. Y, bueno, la verdad que me encantaría si querés agregar algo a lo que es la película y a lo que es también la situación del cine nacional. A lo que ya has dicho, ¿no? Sí, yo cuando hablé apenas, más que el cine, hablé de la palabra cultura. Me parece que tenemos que empezar a pensar en que, por fuera de quienes hacemos cine, un poco también por fuera del cine, y unir fuerzas entre todos los sectores de la cultura que históricamente va sufriendo humillaciones. Nunca tuvo la relevancia que tendría que tener a nivel de política pública, pero sin duda ahora está llegando a un nivel de catástrofe. Y, bueno, casi aburre ponerse a hablar de lo que representan los ajustes del macrismo sobre la cultura. Pero, bueno, no sé, tomar conciencia del valor de lo que hacemos. Porque si no, digo, lo que puede ser divertido, digo divertido. O sea, no me uso mal la palabra, pero digo, muy nítido, muy choqueante, quizá va por ahí, es lo que está pasando en Brasil, digo. Un país con problemas en serio de educación, de desculturización, donde empieza a penetrar, no sé, el evangelismo y todas las cosas. O sea, bueno, va directo a un modelo tipo Brasil, donde un milito puede ganar las elecciones. Estamos en un día de ir hacia eso, si no tomamos conciencia. Por mi parte, felicitarte también, gracias por tu tiempo, por acercarte también a un medio independiente, que tratamos siempre de levantar las películas que nos parece que la gente tiene que ver, que la gente tiene que consumir. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo. Por recibirnos, por estar, que para nosotros es un placer estar conversando con vos y poder difundir también tu trabajo.